¡Bienvenidos al partido de hoy! ¡Hoy se muerda! ¡Vamos a la tanda de penales! ¡Aquí verdaderamente se prueban los nervios de todos! ¡Incluso los de usted, señor García, que siempre se ponía a chillar! ¡Más le vale que el primero sea gol! ¡El disparo gol! ¡Definió como los que saben! Desde que tomó la pelota y la puso en el manchón penal, nunca perdió el control de sí mismo. Messi, concentrándose en dónde la va a poner. ¡El impacto gol! ¡Qué bien aguantó la presión este muchacho! ¡Y el segundo hombre da un paso al frente! ¡Gol! Fue al lado izquierdo de la red. Lo hizo bien a pesar de la presión. Desde aquí puedes notar la sensación de alivio. Haaland es el segundo jugador en dar la cara por su equipo. Disparó muy bien. El balón entró a la portería. Gran precisión en el disparo. ¡Ya estamos a la mitad! ¡No! ¡Se lo entregó el portero! Se quiso pasar de listo y el portero lo puso en su lugar. Y aquí el tercer cobrador. Siempre mostró ese semblante de saber lo que hacía. Por más que quiso, nada pudo hacer el portero. Necesitan buscar la igualada. No dejó que los nervios lo traicionaran. Y mandó la pelota al fondo de la red. ¡Se acomoda el cuarto cobrador! Una ejecución con una gran frialdad. Si el penalti se tira también, por más buen portero que sea, no tiene chance. No es por aguar la fiesta, pero si fallan, doctor, se van. ¡Gol! ¡Entró y todavía hay esperanza! De Paul puede ponerle fin aquí y ahora. ¡Gol! ¡Gol! ¡Se finit, señor García! Manchester United. ¡Lo logró! ¡Lo logró! El resultado perfecto en este juego de alta presión. Después de esta emocionante jornada, nos despedimos. Muchas gracias a nombre de García y Martinoli. Buenas noches. Doctor García, un placer como siempre. Muy agradecido, señor Martinoli. Se ha encontrado una niña morena con coletas de unos cinco años que lleva un vestido azul y dice haberse perdido. Se ruega a su abuelo que se ponga en contacto con algún empleado del estadio. ¡Gol! 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 Gracias.